¡Hola, hola! Vamos a revisar un poquito los conceptos que hemos visto sobre época colonial. Esto corresponde al quinto año básico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una línea de tiempo. Bien, vamos a hacer una línea de tiempo para ubicarnos específicamente en donde estamos en el tiempo. Ahora, ¿dónde parte la línea de tiempo en esta época? Tradicionalmente, la época colonial es una época que está entre medio de la que está la época del descubrimiento de América. Vamos a poner aquí el descubrimiento de América. Y ese descubrimiento está en el año 1492. Luego de eso, viene una época que se conoce como la época de la conquista. Y parte en ese momento del descubrimiento hasta, en la historia de Chile, el evento que se produce en 1598. Que lo vimos en clase y que se llama Desastre de Curalava. Bien, ahí vimos que ocurría un gran ataque mapuche y que hacía que las ciudades españolas dejaran de aumentar en cantidades y se pusiera pausa, o sea, se pusiera como una especie de freno a la conquista española. Eso hace que comience lo que nosotros conocemos como época colonial o colonia. Esta es una línea de tiempo que siempre se ha enseñado, así que es muy, muy antigua esta línea de tiempo. Ahora, vamos a bajar. ¿Cuándo va a terminar la época de la colonia? Va a terminar en 1810, cuando se comience a preparar la independencia de Chile. Aquí vamos a poner independencia. Entonces, a nosotros nos interesa solamente esta parte de aquí, la época colonial. Así que vamos a repasar algunos conceptos que caracterizaron a la época colonial. Y para ello nos vamos a ver aquí abajo. ¿Cuáles son los conceptos que nos van a interesar? El primer concepto es el concepto de mestizaje. Es súper importante este concepto. ¿Y qué es el mestizaje? Es la combinación. Es una combinación genética. Genética, que de forma simple es como españoles con indígenas. Con indígenas. De estos van a salir hijitos, hijos. Y estos hijos son conocidos como mestizos. Eso es el mestizaje. Es la combinación genética entre españoles e indígenas. Es decir, un español aquí. Vamos a ponerlo con el casco ahí. Con la espada. ¿Ven? Y con el escudo. Acá tenemos, lo vamos a dejar con barba. Y un ojo ahí. Este español se va a juntar con esta indígena. Y van a tener hijos. Esos hijos van a ser mestizos. Ese es el primer concepto que hay que tener en claro en el caso de la época de la colonia. Otro concepto que también hay que tener es el de sincretismo cultural. Ahora, ¿qué tiene este concepto de aquí? De sincretismo cultural. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es el sincretismo cultural? El sincretismo cultural es cuando hay una combinación o mezcla de culturas. Cuando hay una combinación o mezcla de culturas. Y esto se puede ver, por ejemplo, con las fiestas. Hay muchas fiestas tradicionales. Ahí no. Está mal escrito fiestas. Vamos a movernos para acá arriba. Y vamos a borrar esto de aquí. Bien. Sí, sí, sí. Entonces, esto se puede ver en el caso de las fiestas. Bien. Cuando hay algunas fiestas en algunas partes de Chile. Hay una combinación de elementos indígenas. Más elementos españoles. Entonces, ¿qué elementos indígenas pueden haber? Por ejemplo, la vestimenta. Vestimenta. O, por ejemplo, la música. La música. Y de los españoles puede estar, por ejemplo, la religión. Entonces, puede haber que haya una fiesta religiosa. Fiesta religiosa. Fiesta religiosa. Fiesta religiosa. Todo mal escrito. De nuevo. Una fiesta religiosa. Pero con vestimenta típica de los indígenas. O con música de los indígenas. Eso se puede ver. Vamos a ir acá. Acá al libro. Quinto. Una página. En la que aquí pueden ver. Una fiesta. Si se fijan aquí. En esta imagen de acá. Vamos a ponerlo más para acá. Vemos que hay una fiesta. Y en esta fiesta. Aquí ustedes pueden ver. Que hay una cruz. Esta es una cruz cristiana. Pero. Como pueden ver. Esta fiesta se celebra con ropa. Que no parece ser normalmente cristiana. Sino que parece ser indígena. Fíjense en las plumas. En los colores. En las faldas. Entonces. Esta es una fiesta. Que se está haciendo. Ahí alrededor de una. De una iglesia. Como fiesta religiosa. Pero que está mezclando elementos indígenas. Eso se llama. Sincretismo cultural. Fiesta religiosa. Por ejemplo. Todas esas combinaciones. Se llama. Sincretismo cultural. Eso también se dio acá. En Chile. Muchas tradiciones que nosotros tenemos. Son mezclas. Entre los. Entre los. Entre los elementos indígenas. Y el elemento. Español. Ya. Entonces. Como. Vemos. Estos son los dos principales conceptos. Que vamos a abordar. Ahora. Como era. Normalmente. La vida de un indígena. Entonces. La vida de un indígena. Perdón. La vida de una persona. De la colonia. Podía verse. Afectada. Primero. Primero. Eh. Había una influencia. En su vida. Que influencias. Había. En su vida. Aquí. Vamos a. Recordar. Que esto es. Como. Un. Humano. De la. Época. Colonial. Que influencias. Tiene. En su vida. Primero. Hay que saber. De qué. Tipo. De. Personas. Estamos hablando. Y esta persona. Va a depender mucho. De cómo sea. Su. Físico. Su apariencia. Física. Apariencia. Física. Porque. En la época. De la colonia. Era muy importante. El color. De la piel. Color. De. La. Piel. Entonces. Había. Muchas. Diferencias. Había. Muchas. Diferencias. Sociales. El color. De la piel. Marcaba. Marcaba. La. Posición. Social. Qué quiere decir. La posición. Social. Marcaba. Si uno. Era. Si. Sería. Un jefe. O. Esclavo. O. Voy a borrar aquí. Lo que dice. Ahí. De esclavo. Bien. O. Esclavo. O. Trabajador. Entonces. Como el color de piel. Marcaba. Generalmente. La posición. Social. Social. Y. Determinaba. Que iba a ser. Uno. Eso. Tenía. Un nombre. Esa. 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 Característica. De esa época. Hoy en día. En nuestro presente. No ocurre eso. No importa. El color de la piel. Hoy en día. Porque. Lo que importa. Es como uno trabaje. Si trabaja bien. O no. En cambio. Antiguamente. Importaba mucho. El color de la piel. Y. Para. Y. Eso. Hacía que. En la sociedad. De ese entonces. Tuviera. Una. Característica. Y. Esa. Característica. Era. Que. Se conocía. Pic. Voy a. Ponerlo. En otro color. Esa. Característica. Se conocía. Como. Pic. Ment. C. 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 Era. Lo. Típico. De esa época. Es que. Las. Personas. De piel blanca. Tenían. Mejor. Posición. Social. Cómo. Se representaba. Eso. Por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Aquí. Acá. Hay una persona. Y. Esta. Persona. Blanca. Y. Esta. Persona. Tuvo. Un problema. Con. Esta. Persona. Que. Es. De piel. Un poquito. Más. Oscura. Entonces. Tuvieron. Un problema. Una. Pelea. Aquí. El caballero. Se estaba defendiendo. Porque. Este hombre. Vino. Con. Un palo. A pegarle. A. Este caballero. De acá. Ahora. Él. Es. Blanco. Mientras. Que. Es. Indígena. O. Puede ser. Afrodescendiente. Bien. Pero. Su piel. Más. Oscura. Generalmente. Si. Había. Una. Pelea. La. Persona. Blanca. Tenía. Más. Ventaja. Más. Ventajas. 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 Si. Había. Una. Pelea. Por ejemplo. La. Persona. Blanca. Iba. A. Venir. La. Policía. A ver. Qué. Pasó. Y. La. Persona. Blanca. Vaya. Para la. Más. Siendo. Que. No. Empezó. En. Esta. Época. La. El. Otro. Ejemplo. Acá. Una. Persona. Blanca. Que. Quiere. Un. Trabajo. Y. Trabajo. 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 Está diciendo yo también quiero este trabajo La persona que van a seleccionar va a ser a la blanca Primero van a seleccionar a la blanca Y eso es porque hay una pigmentocracia Es decir, las personas de color más blanco van a tener más ventajas que las personas de color oscuro Eso es la pigmentocracia Eso hoy en día no ocurre Está prohibido que suceda eso acá en Chile Y eso nunca tiene que ocurrir Ustedes nunca tienen que discriminar a las personas por su color de piel Y tampoco decir que algunas son mejores que otras por el color que tengan Sino que simplemente hay diferencias en el color de la piel Pero en la época colonial había diferencias no solamente en la apariencia Sino también en los puestos que iban a tener estas personas con diferentes colores de piel Eso se llama pigmentocracia Entonces ya tenemos tres conceptos Mestizaje Sincretismo Pigmentocracia Y el último concepto importante que hay que ver con respecto a la sociedad Es el de Vamos a ponerlo aquí En rojo Es el concepto de criollo Criollo ¿Qué es un criollo? Un criollo Un criollo es una persona Nacida En una colonia Por ejemplo Un español Nacido En Chile Está mal escrito Chile Vamos a escribirlo bien Ahora Alguien diría Pero como es posible que un español que nace en Chile Que sea español y no sea chileno Bueno Obviamente vamos a recordar Que Acá está Chile Pero Chile No es solamente Chile Es también parte de todo un imperio Que es el imperio español En esta época En la época de la colonia Somos una colonia De De España Entonces está el imperio español Nosotros somos parte de esa Como una colonia Somos la colonia llamada Chile Entonces Acá Todo esto es territorio español En Sudamérica Chile es territorio español Todo eso es territorio español Así que el que nace aquí Es un español Si yo nazco acá en Perú También soy español Si nazco en Ecuador También soy español Pero hay una diferencia Yo soy un español Un español nacido en Chile No un español nacido en España En Europa No nací en Europa Yo nací en Chile Entonces como yo nací en Chile Me conocen como un criollo Mientras que las personas Que nacieron en España Los españoles que nacieron en España Se conocen como Peninsulares ¿Por qué se llaman Peninsulares? Porque España Aquí vamos a dibujar a Europa Aquí está Europa Ahí todos lo deben reconocer Por los juegos que juegan De fútbol, etcétera O demás Bueno Y España está aquí Aquí está España ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama este trocito de tierra Que llega acá? Se llama Península Ibérica Península Ibérica Ibérica Así se llama ese trocito Donde está España Ese trocito de Europa Y como se llama Península Ibérica De ahí vienen Los peninsulares Es decir La gente que viene De la península Ibérica Que viene directamente Entonces hay un problema grave Entre chilenos Criollos Perdón Entre españoles criollos Y españoles peninsulares ¿Qué? ¿Cuál es ese problema? Bueno Hay una rivalidad Rivalidad Entre criollos Y peninsulares Y esta rivalidad Genera problemas ¿Por qué? Porque generalmente Generalmente El peninsular Tiene ventajas Sobre El Criollo Entonces Por ejemplo Imaginen que yo quiero hacer un negocio Acá está El señor Criollo Y el señor Criollo Quiere poner Una fábrica O sea Va Perdón Quiere poner Una empresa Que Una Una cosechadora De leche De vaca Entonces Quiere que A las vacas Se les traiga la leche Y él quiere vender Esa ¿Cuál es el problema Con el criollo? Que si viene Un peninsular Un peninsular Y el peninsular Quiere hacer lo mismo Y la gente Le va a dar La autorización Al peninsular Y no Al criollo Entonces el criollo Va a decir Pero yo tenía Esa idea Desde antes Yo la tenía Preparada Desde antes Pero no El peninsular Va a tener Una ventaja Y esa es una ventaja No solamente A nivel de Quien crea la empresa Sino también Por ejemplo Si hay una pelea ¿Se acuerdan De la pelea Del blanco Con el indígena? Y que al final Aunque fuera el blanco El que empezó El indígena Tenía la culpa Y se lo llevan a la cárcel Bueno Lo mismo pasaría aquí Si el criollo Le fuera Y le pegara Un combo Una patada Un golpe Al peninsular Habría un gran problema Legal Y ahí El que tendría Ventaja Sería el peninsular El peninsular diría No Aquí Todo esto es culpa Del criollo Y el criollo diría No Es culpa del peninsular Y le van a creer Al peninsular Y el criollo Va a quedar Enojado Y va a tener Que irse a la cárcel Por haberle pegado A un Peninsular Entonces también Hay una gran diferencia Y eso vamos a poner aquí Hay una diferencia Importante Entre Ser Criollo Y Peninsular Ahora Imaginen que El criollo Logró hacer su empresa Bueno El va a tener Muchas dificultades Porque tiene que pedir Muchas autorizaciones A muchas personas Y eso va haciendo Que Tenga Un negocio Pero que se va a demorar Mucho tiempo En comenzar Por ejemplo Si el criollo Quiere pedir permiso Tiene que pedirle permiso A la persona Que manda cerca De donde el vive Luego de eso A la persona Que dirige al país Luego de eso A la persona Que dirige Al 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 conjunto De países Que se conoce Como virreinato Todas esas cosas Las tiene que hacer El criollo Y tiene que esperar Esperar A que le digan Que si Y eso se demora Bastante Entonces Muchos criollos Ya estaban Enojados Con esta situación Y comenzaron A pedir Varias cosas Los criollos Buscaron Cambiar La Situación Y como buscaron Cambiar la situación Primero Pedían Osea Que cosas Pedían Pedían Más libertad Para comerciar ¿Por qué? Porque Cuando ellos Querían comerciar Con alguien Tenían que pedir Autorizaciones Lo dije Maquirevita Tenían que pedir Permiso Pero además De eso Tenían que decir Que iban a Comerciar Los criollos Entonces Había que pedir Autorizaciones Para crear Yo supongan Que yo quiero Vender papas Entonces Tengo que pedirle Permiso Al gobernador Local Para vender papas Y luego Tengo que pedirle Permiso Para el virrey Para que me dé Permiso Para vender papas Y luego de eso Puedo vender Las papas Con esas autorizaciones Y eso demoraba Mucho tiempo Y los criollos Ya estaban cansados De tener que esperar Y esperar Y cuando les decían Que no Todo tenía que empezar Todo de nuevo Hacer todos los negociaciones Hablar con un montón De gente Entonces estaban Cansados De eso Además de eso Querían más libertad Por el hecho De que Querían comerciar Con más gente El gobierno Como dijimos En una clase Estaba limitado Limitada solamente A los comerciantes A comerciar Con gente De las colonias De Perú De Ecuador De Colombia Pero Acá En Chile Los que Querían comerciar Y que pedían Más libertad Ellos no querían Comerciar solamente Con gente De las colonias Sino con Estadounidenses Con ingleses Con francenses Gente que no Pertenecía A la corona Española Entonces ¿Qué pedían? Pedían más libertad Para comerciar Pedían Vender Vender Sus productos A otros países Y pedían Pedían Que el rey No Les Cobrara Plata Por todo Por todo Eso se llama Impuestos Esto es principalmente Lo que buscan Los criollos Y para ello Comenzaron A Buscar Algo Que pudiera Ayudarlos Y eso Llegó Con Lo que se llama La Independencia Ahí Los criollos Van a Pedir Varias cosas Van A Exigir Cambios Y esos cambios Van a Ocurrir Después Con el tiempo Cambios Como ¿Cuáles? Comerciar Con Otros Países Ahí También Podían Elegir Los Productos Con Los Cuales Comerciar Comerciar Eso es lo que van a pedir Los criollos Además de eso Van a pedir Otra cosa más ¿Cuál era el otro problema Que tenían los criollos? La igualdad Es decir No eran iguales Que otros Entonces Cada vez que había un problema Un criollo Con un peninsular Ganaba el peninsular Por eso En la independencia También van a pedir Algo que se llama Vamos a ver Vamos a borrar Ese ahí Ellos pedían Igualdad Porque si son iguales Ya no van a ver Ya No Deberían Haber Diferencias Entre ¿Quiénes? Entre criollos Y Peninsular Peninsulares Esa diferencia Esa diferencia Es como que Él tiene la ventaja El peninsular Puede ganar más fácilmente Le dan los mejores trabajos Etc Eso tiene que Terminar Porque todos somos iguales No porque uno haya nacido En la península De España No No tiene que esforzarse También tiene que esforzarse Así que ahí está El término de la igualdad Que es uno de los principios Que va a buscar la independencia Pero como pueden ver La mayoría de las cosas Que hemos visto Tienen que ver Con la colonia Así que vamos a hacer un breve Resumen Lo primero que tenemos Es que aquí está La época Colonial Época Colonial Y la época colonial Se caracteriza por varias cosas Como cuáles Se caracteriza Como cuáles Por ejemplo Pigmentocracia Acá vamos a poner aquí abajo Pigmentocracia Ya lo vimos ¿Qué más se caracteriza? Que hay un Hay Un Proceso De Mestizaje ¿Qué más Características Tiene La época colonial Que la época colonial Vamos a subir Para buscar Las respuestas Hay una diferencia ¿Cuál es la diferencia Aquí? Hay una diferencia Importante Diferencias Entre Criollos Y Peninsulares También hay Diferencias Según Incluso Según El género Por ejemplo Las mujeres Mujeres Casi no tienen Derechos Y Y por último La última Característica De la época Colonial Es el Sincretismo ¿Pero cuál Sincretismo? El Sincretismo Cultural Esos Serían Principalmente Las características De la época De la Edad Media A nivel De Cultura Hay que hablar También de la Iglesia Católica Y del Ejército Y después De la Vía Fronteriza Pero eso sería Un resumen Más o menos De la primera Parte De la Época Colonial Así que Espero que se Encuentren Muy bien Y los Saludos Adiós